El stream de Assassin's Creed Origins, el cuarto, lo dejé justo donde nos quedamos la última vez. Ay, güey, aquí había un papiro, pero nunca lo encontré, el hijo de su pino. Por ejemplo, ahí me dice que ahí está. Ninja Pisa Dragon, ¿cómo estás viejo? Bienvenido, pásale, por favor. Este, quiero, quiero parar las carreras de caballos aquí. Sé que hay, pero no, nunca me metí. Perdón, sigo con la tos. De hecho, no debería, no debería hablar mucho, se supone, pero... Eh, Tacos Pigerman, ¿cómo estás viejo? Baroc, bienvenido. Se encuentren, se encuentren bien. Hoy sí vas a chingar, no sé si encuentro hipopótamos. Si encuentro hipopótamos, sí, lo matamos a alguno. ¿No ven por ahí algo muy parecido a un hipódromo? Ah, creo que estaba como por acá. Ponte suéter, kid. ¿Qué tal, don kid? Buenas noches. Ray Leach, ¿cómo estás, señor? Bienvenido. Ponte suéter, kid. Eso diría mi mamá. Ya fui a insultarte en tu video de Call of Duty. ¿Qué onda, gatos locos? ¿Cómo estás, señorita? Bienvenida, pásale a lo barrido. Sí, oigan, qué denso se pusieron en el video de Call of Duty. Estoy leyendo unos comentarios ahorita. Acá están los pinches caballos. La gente en Discord dijo, pinche kid, hicieron muchos comentarios negativos en la reseña de Call of Duty. Mucho ardor de col y no sé qué. Y yo, what? Espérense, voy saliendo del cine. ¿Qué rollo? Oli, ya llegó el hate. Hola, Scooby. ¿Cómo estás? Cierto, me faltó preguntar en la reseña. ¿Por qué no estás gordo? ¿Quién es ese chaculo? ¿Quién es ese chaculo? Por cierto, fui a ver Justice League. Esto de aquí es un murciélago. Pansón, pero es un murciélago. Torneos, time trial y friend challenge. Hipódromo, hay caballos en el Antiguo Egipto. Sí que hay caballos, eh. Mira nomás, si compro cosas de Assassin's Creed por aquí, te dan una parte de las ganancias. Ah, cabrón. ¿Cómo? ¿Les aparecen notificaciones de que estoy jugando Assassin's Creed? ¿Y les aparecen artículos de Assassin's Creed? Yo vi la reseña porque pensé que no era de Kid. Ah, ah, ah. Y luego corrige Stacy. O sea, primero trolea Stacy y luego dice... Ah, no. Esto es lo que quise decir. Kid y Assassin's Creed. Interesante, interesante. Hola, Cascas. ¿Cómo estás, viejo? Ah, vale, es cierto. Ya me acordé. Por un momento pensé que utilizaban camellos para las carreras. No, sí hay camellos. De hecho, tu vehículo... Tu vehículo, no. Tu transporte por default fue... Es un camello. Pero... Ah, mira. Me dio un trofeo. Nomás puedo iniciar la carrera. Pero... Puedes obtener caballos. Mira, como ven, Hur. ¿Y cómo demonios avanza rápido? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente. Ay, güey. Qué manera tan rara. Ay, se controla rarísimo esto. Tengo que mantener presionado el R2. Como si fuera... Auto de velocidad. ¿Tienen turbo o qué es lo de la derecha? Supongo que es la energía que le queda al carruaje. Estoy muy confundido, equipo. No sé qué está pasando. Están muy raros los controles. ¿Dónde está la emoción del choque de carruajes? Es que es el time trial, nada más. Hola, Cypher. ¿Cómo estás, señorita? Y ya nada más vas a leer los comentarios. Oigan, ¿y qué les pareció la reseña? ¿Cuál reseña? Ok, creo que ya lo entendí. Tacos, ya te he acelerado. Luego veo la mini aquí. No sabía que era tuya. Pensé que era de DS. No, eh... Los gordos me pasaron el código. Supongo que los Carlos Viri me tocan a mí. No tengo ninguna queja con eso, por cierto. Ah, ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí cómo se fue esto. ¿Cuarto lugar de cuatro? Muy bien. Oye, Kit, ¿y los morlacos ya murieron? No. Eso es lo que no sé. La otra vez lo moví. Este... Y según yo debería haberlos activado. A ver, vamos a ver a Gatos Locos. Cómo le va con sus morlacos. A ver, vamos a ver un torneo. Cómo está esto. Para ver si va aumentando. Por ejemplo, Gatos... Gatos tiene 43. Vamos a ver si en unos 15 minutos aumenta algo. Kit, te pasé una foto por Discord. ¿Ya vi, Tacos? ¿Está rara? ¿Quién nos está robando, morlacos? Hay que hacer algo al respecto. A mí me aparece abajo el top 5. Ah, sí, esa es otra cosa. Ya agregué algo para que se viera el top 5 de las personas que tienen más morlacos. Él tenía 109 morlacos y hoy solo 102. No he apostado a nada. La devaluación, la devaluación. ¡Ah, la bestia! Puedo hacer drift. Es lo que estoy haciendo. Cada vez que salgo de una curva tengo que... Entendí. Entendí. ¡Ah, madre! Oigan, ¿y con cuál lanzo tu aparazones? Ok, ya. Creo que... ¿Quién toca el gong? Una pregunta. ¿Qué hizo Nevi? ¿Qué hiciste, Nevi? Ok, si me quedo detrás de... De alguien. La estamina se recarga más rápido. No, 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 no. ¡Uf! ¡Ah, me pegaron a mí! ¡Qué raro está esto! ¡Ay, güey! ¡Ya! 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 ¡Ay, güey! Es como jugar mit for speed, pero... Bien rústico ¿Te caíste? Me caí Mátalos a todos Gracias, Scooby Los comentarios de la mini están bellísimos La neta sí No, a mí lo que me encanta es que la gente no puede aceptar Que me gusta Call of Duty O en general Que a alguien le guste Había un güey ahí, por cierto Que creo que es la que más comentarios tiene Porque es la que me apareció hasta arriba Que decía algo así como Este juego no es de 8 Este juego es de 6 Y la madre del vinagre Y yo, what the fuck Yo en qué momento dije que este juego tenía 8 No lo pude tirar nunca Yo no le pongo calificación a los juegos Yo pensé que hablabas más del Call of Duty Y por eso los comentarios No, no Mira, no es un mal juego Es un Call of Duty O sea, que puedes esperarte de un Call of Duty Una historia lineal Que los personajes sean el clásico soldado norteamericano Hubo un aspecto que no mencioné Porque era muy delicado Y no supe cómo plasmarlo sin que se vea tan gacho Este Que es que otra vez intentaron ser inclusivos Uno de los ingenieros que te ayudaron durante una misión es un negro Y de hecho se queda bien, what the fuck Daniels Cuando le presentan al ingeniero Se queda parado así Y el ingeniero le dice ¿Qué esperabas? ¿Un blanco? Y luego hay gente con apellidos latinos Entonces Quise mencionarlo Y de hecho escribí el párrafo Pero dije, no ¿Para qué? No aporta nada a la historia Si hubo soldados negros en la segunda guerra mundial Entonces es creíble de cierta forma Los latinos Pues puede ser También Yo te dejé mi comentario Es un dere Vaca Gracias Nevi Lo checo al rato y le doy manita arriba Tantos haters como fanboy Kid y ambos lados No te toleran Que tengas opiniones distintas a ellos Si Se ponen bien dense Ay wey Di la vuelta antes Ah bestia Choqué Vamos, 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 vamos Permiso, permiso Ay, no puedo girar Mientras estoy en turbo Ey, eso no me lo dijeron antes What? Gente, estoy muriendo lentamente Esa maldita vuelta del final me descontroló Tercer lugar Los caballos tienen turbo Claro que tienen nitro Oye Kid y por qué no lo puedes en español para la gente ignorante como yo Gatos pero vives en Estados Unidos Cómo que ignorante Tunea los caballos Le puedo poner alerones Es que el idioma español es un paquete aparte y lo tienes que descargar y pues no lo descargue Hola, hola, aquí dice David 27 Square Buenas noches a Lucar Unas retas o que usted ya sabe de qué Es broma rugal, perdóname la vida Como que estaba cierto liceo de carreras Supongo Que entre más avance en la En la liga Por llamarla de algún modo Habrá más personas No sé por qué me recuerda este escenario a Rod of Ages Tacos Pigerman Se ha suscrito Gracias Tacos Voy a intentar ganar la carrera en tu honor Ok, todo está tranquilo Final lap No tengo honguitos aquí ni bananas para tirar Ahí viene el perro Vamos Vamos Leonardo, Rafael y Miguel Ángel y Donatello Denle ¡No, perro! Casi me rebasa el infeliz Ahí está Tacos, gracias Qué clase de Mario Kart 8 Deluxe es este Si esto no tiene rocas no es guerra Acabo los guido Gracias a Luca Te acabas de suscribir Tacos Muchas gracias Tacos Ahí está su victoria Ok Voy en primer lugar Muy bien Una más Una carrera más Entonces Sí El juego El Call of Duty está Está bueno A mí lo que más me sorprendió del juego Y creo que lo dejé claro en la reseña Es que Te pones a pensar de Cómo le puede hacer Sledgehammer O el que le haya tocado el paquete Que después de De un juego En el que podías Saltar doble Correr por las paredes Deslizarte Barrerte Y todo ese rollo Cómo le dices ¿Sabes qué? Ya no vas a tener ninguno de esos elementos Órale Chíngale Es así como que What? Entonces ¿Qué voy a hacer? Pero en multiplayer Se siente bien Perro O sea Se siente El dive Por ejemplo Que es cuando Vas corriendo Y Y presionas el botón De agacharse Eso se siente muy rifado A la bestia Tumbel La madre esta Ah Me caí Venga 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 Final Lap Y no he rebasado a nadie A ver Voy a intentar Por dentro Ey La volvieron a poner Quitese compa Otra vez Voy a intentar Prevasar por dentro Perro No me salió Fuck Tercer lugar El multiplayer Se ve como El Modern Warfare Y está muy entretenido La neta El multiplayer Ah miren Aún así quedé En primer lugar Qué pinche Specs Mi kid Qué onda Vigo boss Cómo está Métale nitro Pues quedamos En primer lugar Ay Para 150 De oro Qué chafa Gano más Mira Ben Hur Se llama el trofeo El trofeo se llama Ben Hur Qué perro Esas son las carreras De caballo En Assassin's Creed Chubis 24 Qué clase de Ben Hur Es este Exacto Chubis Lo mismo pensé De hecho está en la notificación Que se les envía por Twitch Dice Vamos a jugarle un rato Al Ben Hur Me esperé para que tú fueras Mi primer stream En mi nueva compu San ya tiene compu Gente Me mandé unas fotos Ahí de todo El desbarajuste Así desarmado Pero qué bueno Que ya lo pudieron armar San Mejor que se llame Wamu El trofeo Referencia a Jojo El tipo que tiene Un espíritu caballo En esa época 150 de oro Si era una fortuna Kido Sí pero Ahorita te voy a enseñar Cuanto tengo Y que no gasto nada El modo zombie también De hecho todo lo que ven En este En la reseña En la mini El modo zombie Mira tengo A ver Dónde está el oro Que tengo Inventario Aquí va a estar Tengo 11.000 de oro 11.021 de oro Entonces me dan 150 Pa' qué Las quiero Vamos a rastrear esto El modo zombie Está Está interesante Todo lo que vieron En la reseña Era de Solo de Solo de De una De una partida De De una partida Del Modo zombie Estaba yo jugando Ahora si se están subiendo Los morlacos Bien A ver Está Stacy tenía 43 Stacy tenía 43 Y ahorita Y ahorita tiene 45 Sí Ya se están subiendo Los morlacos Gente No sé qué pasó En el stream pasado A lo mejor Había una Fallita ahí Con streamlabs Pero sí Ya están subiendo Otra vez Guamu No guam Ah Les decía El modo zombie Todo lo que vieron En la reseña Es una sola partida De Del modo Del modo zombie Estaba jugando Estaba intentando Hacer muchos No se agüite compa Es para que me den Una experiencia Estaba intentando Hacer una Pues jugar El modo Para después Hacer la reseña Y Llevaba como Dos horas jugando Intentándolo yo solo Luego se me unieron Unas personas Ya que le agarré Bien el rollo Me uní Me uní A otra partida Y resulta Que Llevaba ya Otras Dos horas En esa partida Y yo dije Güey Si ya llevo Casi cuatro horas Aquí ¿A qué hora Voy a grabar El pinche Footage De la reseña Y dije No pues voy a grabar De una vez Y resulta que Nos extendimos Otra hora O sea Son Larguísimas Las partidas De esa onda Y todo se quedó Y todo se quedó así Y se quedó En ese footage Y dije No pues ya Porque pasamos El modo zombie Pero para pasar El modo zombie Son casi tres horas Entonces fue Fue muy muy brutal Pero está bien perro Porque el juego Prácticamente Call of Duty Es la campaña Que dura como unas ¿Qué será? Unas seis Siete horas El modo zombie Que es como un Let for death Solo hay un Raid Supongo que después Agregarán más Como DLC Y el multiplayer Cada vez que te metes A uno Te dice Tenemos que cerrar Este modo Para pasar Al otro modo Y yo así Pensando de Esta madre Lo hicieron Entre tres equipos Diferentes Y jamás se les ocurrió Juntarlo en uno solo Te tienes que salir De uno Para meterte a otro Yo soy un perro Hermoso A mí también ¿León ya te había saludado? No Somos un pequeño Vídeo Nosotros hicimos Characos El viejo Y sus faraos Brónganlos Yo envío Esa libertad Ah, ¿me tengo que subir Al carruaje o qué? En el título Dice Carreras de caballas Así es esto Son caballas Luego ¿Cuándo fue la última Que nos hiciste Váritas? Un largo tiempo No sé No sé Cuidado 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 En las ruedas Cuidado Cuidado Icarus es el verdadero Máser En el lugar 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 Mi padre En el lugar Icarus Él fue su favorito Su favorito Racer En el lugar En el lugar En el lugar ¿Qué pasó Leon? Ah, de que Ya habías entrado Sorry Y hay gente Quejándose Que el juego Está incompleto Porque tiene Microtransacciones Ni siquiera Las tiene activadas Creo que hasta El 28 Las iban a activar Algo así Listo Ahora sí Me van a hacer Una carrera ¿Qué hubo le? Ahora de polémica Pasada Es la de EA Y tampoco Tiene microtransacciones Se lo van a poner Ya dijeron ¿Qué intenso este güey? Ahí voy Lo de Call of Duty Raro en internet Todo el mundo Lo odia Pero no deja de vender Ándale No entiendo Por qué tanto hate A Call of Duty He visto En esta última semana Juegos con peores prácticas Sí, o sea ¿Cuál es el pecado De Call of Duty? ¿Que es lo mismo Año tras año? Sí Este año Le variaron Y es lo mismo Que hace Ocho años ¿No? Pero sí El ratón le dijo A EA Déjate No supiste Lo que amenazaron A un empleado De Electronic Arts Kido Sí, pero Era un vocero Y que lo habían amenazado De muerte Y no sé qué Por lo de Por lo de las microtransacciones Y pues Obviamente Eso está Jodidísimo Si no te gusta el producto No lo consumas Eso no tiene nada Que ver con la vida De las personas Que trabajaban en él Ya no se tienen Soldados con poderes De Wolverine Ah, no Ya no En multiplayer Sí Y en zombie También Pero en modo historia No Multiplayer Sí Te autocuras Quedándote En una esquinita Echó bolita Llorando Hablando de amenazas Mass Effect Andromeda Está 199 Nada más Grande Antes de terminar Zelda Mass Effect Andromeda Fue el juego Que más jugué Más Había jugado En el 2018 Digo Digo 2017 Yo ya vi uno En el futuro Mira un coco Uy no le di Listo Listo Este Pero está bueno Mass Effect Andromeda Digo Tiene su pinche Fealdad De De las animaciones En algunos momentos Pero en general Es bueno Ahí están los hipopótamos Feliz Barok Ay pero ya lo mataron Ya cuando estás todo overpower Y te vale madre Que te ataquen Buenas noches Hola Purple Links Yo estoy platineando Más Effect ¿Cuál? ¿Cuál Nevi? ¿El Andromeda? Ah Ferros Muerto Sí Andromeda Me faltan 6 tofeos Bien Nevi Yo no lo platineé De hecho nunca he platineado Ninguno Mira aquí está el hipopótamo Árale Mátalo Ya que te lo comas Le doy yo un fregazo De grasa Bueno no Me encanta porque solo le pega al caballo Digo al soldado El caballo no sufre ¿Qué? Le prendieron fuego al hipopótamo ¿Qué? Se prendió fuego el solo No supe Listo Uno menos ¿Qué? Muerto Ven para acá Listo Era un hipopótamo árabe No sé qué religión sería Pero aquí está bien muerto Ah mira su piel La pude rescatar Aquí están los flutes que dejó Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Por qué el hipopótamo me da piel De cocodrilo? ¿Se lo habrá comido antes? Unas carnitas de hipo Ya platineé el 3 El 1 y el 2 Los dejé en 95 Solo me faltó acabar Acabarlas en super difícil ¡Ah la madre! A mí lo que Lo que me pasó con Andromeda Es que Tuve algunos bugs Y este Hay que sacar el barco metralleta Ahí está Y no lo pude Terminar Lo dejé en 98% Lo quería terminar al 100% Pero se quedó con el 98% Nada más Dale a puño limpio No Dijo a Dan De que las pixels Bloquean fácilmente ¿Cómo? Que bloquean fácilmente ¿En qué sentido? ¿Aquí? ¿Haciendo parry o qué? ¿Así? Oigan Por cierto No lo dije en el stream de ayer Por alguna razón Se me olvidó Y Ya llevamos 30 minutos Y apenas lo voy a decir en este Pero Ya somos 4000 en el canal Lo cual me da mucho gusto Este Hay que hacer algo para los 5000 Para cuando lleguemos a los 5000 Ay wey ¿Dónde me fui a meter? Ok No Listo Just Dance a los 5000 No yo creo que antes León Me refiero a Ange X Ah No a mi también Me gustó eso de que los Los mismos fans de los gordos En este En Call of Duty Nevi Nevi Haciéndolo de Las manitas Y el emoticón De Kid No se puede Un gordos Y Kid En pantalla doble Imagínate Ah Ya se están enfrentando Estos cabroncillos ¿Para qué Me esperan ¿Verdad? Si yo soy el chilo Hay un jaguar Aquí Veníamos por un caballo Muerto Ah mira Flechas ¿Este qué es? Es una hiena Listo Para celebrar Los 5000 Kid Que perreí intensamente Con la canción De Shakey 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 No va a pasar eso Tacos Nunca me verás Perrear El perreo Es muy intenso Un jaguar Sorry No Puse puntos Allá Vámonos ¿Cómo llegó hasta allá? Por acá El pantano Está atascado De hecho Pocamos Gordo Si quiten Pantalla doble Por aquí Marco Algo Que debía de ver Acá está Curioso A ver A ver Sonríe Amigo Sonríe Aquí Aquí ya no lo alcanzo Muerto Respeto 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 a los lagartos Ay wey No se murió Es que si no No me van a dejar pasar Con el caballo Kidd Kidd ¿Cómo va el noche de november? Si armamos ZZ top 2 O no Este es todo lo que llevo No me rasuraron todo noviembre Conseguiste los componentes Kidd No de buen fin Ahí pasó algo Raro Dije pues En el buen fin Veo si hay alguna oferta No hubo Intenté Ver algunas cosas De cómo pagar Y todo eso Y resulta que No acepta paypal Este No acepta paypal Amazon Entonces si fue como que Uy tamada Entonces tengo que pedirle El dinero a amazon Que me lo deposite en una cuenta Y ya utilizar esa cuenta Para Para poder Comprar los componentes Y si Nada más que Amazon tarda Tarda hasta 5 días hábiles En darme ese dinero Entonces tengo que esperar Y si Ahora estoy esperando El black friday Si va a haber ofertas Black friday Y mon El año pasado hubo De hecho yo estoy esperando Más el cyber monday Que es cuando Se supone Son las ventas online Pero Si Puedes pasar todo el dinero A tu tarjeta No con paypal Si eso Eso dice tacos Pero tarda Tarda 5 días Entonces me tengo que esperar Un rato Ya hice el trámite También otra cosa Ah por cierto Creo que Si hay alguna oferta buena Lo primero que voy a procurar Es un Es un regulador A tu madre Es un regulador Para la computadora ¿No? Y ya después Un mueble Donde poner la computadora Por el momento Va a estar en el suelo Listo Se acabó Y si hacemos Su muñeco Amazon México Porque en el americano Si he pagado Con paypal ¿En serio sal? No sabía Fíjate Pero qué raro ¿Esto es por eso? Ah mira Me dieron algo Para la montura Para mi caballo Este es mi camello Normal El que te dan Por el haul Me dieron este Ah mira Ya puedo mejorar Incrementar el daño Mele O incrementar La capacidad De De las Flechas Me falta Ay creo que es plata Esta madre Vamos a subirnos aquí Estaba viendo Los requisitos Para ser partner De Twitch Porque ahora Te los marca En una sección En el panel de control Y en una sección Que se llama logros Y ahí viene Este Cuántos requisitos Necesitas para Para aplicar Para hacer partners De Twitch Y Tres requisitos Uno La frecuencia Dos La cantidad de tiempo Y tres La cantidad de De personas Que te ven La frecuencia Y la cantidad De tiempo Haciendo streams En los últimos Treinta días Ya Ya la tenemos La cantidad De personas Que te ven Es lo que no tenemos Y está Bastante Que pesada Son Al menos Promediar Setenta y cinco Personas Viéndote En los últimos Treinta días Ay wey Que alto Ese es el único Que no tenemos Tenemos Un promedio De treinta y uno En los últimos Treinta días Pero Es todo Entonces Todavía no No podemos Aplicar Para partners De Twitch Además de que Me tendría Que echar Un round Con Machinima Porque Una de las cosas Que dicen Es que Cuando tú eres Partner de Twitch Te prohíben Streamear En cualquier Otro medio Solo puedes Streamear En Twitch Y Como soy afiliado De Machinima Machinima Lo que te prohíbe Es Obtener ingresos De otro De otro medio Que no sea Que no sean ellos Que no sea Machinima Entonces Tengo que ver eso Que onda Si en algún momento Quiero llegar a ser Partner Hora de crear Cuentas falsas Sacamos las multis No Leon Tranquilo viejo No es necesidad Uff Pues Machinima Está perro Si Pero Los gordos Pudieron De hecho Los gordos Me acuerdo Que algo así Comentaban Yo no los entendí Ni madres Hasta En la semana Me puse a leer Las cláusulas Y yo Ah Por esto Los gordos Hablaban con Machinima Necesito Necesito Ah Acá hay Acá hay Esto necesito Para mejorar Mi Mi daga Pero si Los gordos Pudieron Tú también Si Si Justo Eso Mi colega Leon Monster Estaba listo Para ser Activado Por acá Leon Estos Se ponen Bien espesos Que lo mejor abajo Permiso Perra vida Mira No manches Que no le di Ahí está Uno menos Ven para acá Tú Muerto Muerto Perro Headshot Nevi Ross Se ha Suscrito Gracias Por la Suscripción Nevi Hay Hay 5 meses Seguido Y una Pequepone Los Los gordos Los gordos Te acaban De llamar El Call of Duty En su stream Aquí puedes matar caballos Y darte recompensa Por ello No sé No sé si se pueden matar Los caballos No lo he intentado Como no es requisito En ninguna misión Y si te fijas Cuando combato En caballo Bueno Gente me combate En caballo Solo mato A la gente El caballo Está intacto Entonces No sé Si pueda matarlo Si no lo vamos A intentar Vamos a Comprar Esta onda Uh Ya tengo Mi nueva Hacha Esta Necesita Pieles De cocodrilo Para mejorar El ataque Digo Que te acaban De llamar El experto En Call of Duty Ah Si Si Soy el que más Ha jugado Call of Duty De ellos No me hace Un experto Ok Creo que estoy jugando Desde Black Ops 1 Todos los Call of Duty Año tras año Ah no El de World War No lo jugué No lo jugué Gracias por tirarle Los iconos ¿Qué es esto? Ay es un hipopótamo Perra vida A ver si hipopótamo No le puedo llegar En el calmadito Técnicamente Rafa Sabe el nombre Al menos tres personajes De One Piece Es el experto Sí Así se deciden Básicamente Muerto Qué buena Mini De Call of Duty Todos los Thunderes Que aparecieron En los comentarios Sí Estuvieron bien Densos Gracias Por verla Alguna especialista De Call of Duty Por aquí Estamos crafteando Armas Gente Lugar en la cola Ah bueno Ya se amó La cabecilla Toma Cáigale compa Listo Luteado Yo no soy sub Así que no puedo tirar Cthulhu Nevi ahí Te hizo el favor Gracias Nevi A ver ¿Cuántos más faltan? Seis más Nehito Dos hipopótamos más Acá hay otros más cerca ¿No? Vaya Ahora no vi los comentarios Hubo mucho raspado De unicornio Algo Sí San Machín Se intensiaron mucho Ni lo terminé de leer Todos Eran muchísimos Se intensiaron bien denso ¿Qué están streameando Los gordos Por cierto? Hay un comentario De un mamonazo Que habla de calificaciones Siendo que en ningún momento En la reseña En ninguna de los 3 GB Se habla de calificaciones Exacto Niño Pisa Dragón Es lo que yo comentaba En Discord Es de Un wey que dice Que le puse 8 al juego Y yo Ah cabrón Ay wey Hola kids Soy nuevo Hola El regreso de Tacos Pigerman Bienvenido Tacos El regreso de Tacos Pigerman Chido tu bigote Por cierto Ven para acá Creo que ya tengo Suficientes para Ajá Ya Y esto Es Capacidad Y esto Es Rango Y esto Es Health Me falta Muchísimo También De esto Me falta Muchísimo Pero nada Como los comentarios En la mini De Smash Bros ¿Verdad? Algo así De intensos A ver Debería Explorar Por acá Permítanme Puedo hacer Fast Travel Barok Banfur Me siento Como un loco Por escucharte Doble Me estás Escuchando En estéreo Viejo La pequeño pony Ya me dijo Mátalos A todos Qué rápido Pasa el tiempo Con este Pinche juego Ya vamos Una hora A ver A ver Ya despertaron Mi morbo Voy a leer Los comentarios Si San Trae alguno Por acá Es un huevo Que no ha usado Esta cuenta Ya está oxidada Mátalos a todos Eso espero Nueva locación Vas enemiga Ahí voy Ahí voy Ya hombre Ya Vamos a aventar El drone Primero Todos deben de ser De nivel muy bajo Ahí está el tesoro Ahí está el capitán Sí o me Ya Listo Muerto Está el capitán Así que Uy Muerto Muerto Los dos Soldata Si llega un San Stadler No soy yo Te llamabas Y listo Ah mira Hay civiles Vamos a ayudarlos No Ninja Pisa Dragón Te está siguiendo No manches El stream De los clones El no ataque De los no clones Kit Para generar polémica Comenta tu calificación Personal ¿De qué? ¿De Call of Duty? Yo le doy un 7.5 Me sorprende que siempre te hayas quedado con el nick de esta cuenta No Ninja Dragón Bienvenido A ver Ya no sé para dónde ir aquí A la madre Hay un friego de lugares que visitar No hay un barco Por ahí ¿No les sobra un barco? Una panga No Nada El regreso de Tacos Pigerman Te está siguiendo Gracias Tacos Miren Llamas a mí Se suponía que quedé Para acá ¿Dónde ya qué? Quiero decir Yo no fui Creo que soy el único Que aún no tiene Playera de los gordos Por falta de varo ¿Tú crees? Sí, sí quiero Raite ¿Me prestas? Sí, sí Primer comentario está gracioso Te tachan de Deshonesto Y comprado Creo que hay Ahora Es tendencia Ah, creo que ahora Es tendencia Odear Puedo odiar O porque un youtuber Te dice que lo odies Y que todo es estafa Ah, sí También me Me dijeron comprado Eso estuvo muy perro Ojalá me pagaran A ver ¿Qué hay aquí? En algunos Por ejemplo En los caballos Aceleras con el X En los botes Aceleras con el R2 ¿Por qué no dejaron El mismo botón Para acelerar En todos los vehículos? Está como el odio De Justice League La película no es mala Pero madre Cuánto odio ¿Neta yo odio? Digo Saucedo Aparte de Saucedo Yo fui a verla hoy Y me gustó Así me está haciendo yo Tranquilo, viejo Me está atacando Ah, su madre Nivel 31 Vámonos de aquí Nel, 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 nel What? Me mataron ¿De un flechazo? ¿Qué demonio? ¿Me dio un paro cardíaco? Me dio infección En las uñas Porque estaba En el agua Del pantano Ya empezaron El stream De los gordos Ya me voy No, no es cierto ¿De qué es El stream De los gordos? No, ¿saben qué? Creo que esta zona No deberíamos De estar aquí todavía Hay que dejarlos En paz Se ven que son Buenos chicos Vamos de regreso Para acá Solda mayor Así Vamos de regreso Vamos de regreso Vamos de regreso este de aquí. Dice que aquí tengo el error enseguida. Ah, aquí está el güey. Equivócate. Espérate, primero quiero ver qué de lo que traigo me puedo quedar. Entrego la mejor espada. Aquí chingos de otras espadas que no necesito. Este tampoco lo necesito. Ah, mira, este a lo mejor sí. Y ya. Pero... Vamos a usar estas. Que son armas dobles. Un escudo. ¿Es mejor el escudo que...? No, no es mejor, así que vas. Arcos. Este no es mejor. Ya está. Kid, pero ningún sundere supera a los fanáticos religiosos del video de Pinando Ando sobre el tipo que atacó a un sacerdote y testaba... Esa noticia estuvo bien épica. Porque tenía el logo de Abstengo en el pecho. Ya, Assassin's Creed. La iglesia, vámonos. Esta teoría de Andrés Conde sobre Kid está interesante. ¿Lo usan los gordos para detectar novatos entre la banda? Sí, mon. Este es un perro. Los gordos acaban de declarar que el Pug B probablemente gane el GOTY por su popularidad. Nada más por eso. No, yo digo que se lo va a llevar a Zelda ya. Me vale mil upgradear mi arma actualmente. La que tengo actualmente, pues... Pues, 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 pues upgradeala total. Upgrade a nivel... 27. La señora superalterada en ese video es lo mejor. Yo igual se lo llevo a Nintendo sea Mario o Zelda se lo lleva. Sí, Geoff Kigley anda bien amiguis es bien amiguis de Nintendo entonces supongo que que Pug B no, Pug K está ahí porque si no lo ponía se iban a enojar mucha gente se iban a enojar mucha gente pero por eso lo puso son solo premios para el más popular sí son solo premios estratégicos para quedar bien aquí hay otra estatua de... acá está de un faraón comentarista de quinta Dios te va a castigar o algo así qué bonita señora se ve que le sabe eso de los videojuegos los gordos odian todo lo que tú amas pero Kidd es distinto él ama todo lo que tú odias los premios que a mí me interesan son los DICE Awards los BGs son puro show hay gente que le cree más a los a los GDC o GDA serían Game Developers Award se vio completos los videos de los Nintendos y estuvo de acuerdo con el pastor Irión se llama creo que no puedo subir por ahí y compartió muchos piolines ese día el goti está en tu corazón a ver miren aquí hay algo que hacer pero no sé qué es ahorita lo vamos a averiguar Kidd tengo cuatro pantallas viendo de stream el tuyo y el de los gordos muy bien tacos muy bien como puedes hacer cuatro pantallas en un solo monitor mira loot loot gratis muerto ven tú para acá muerto ah no que fácilmente iniciar la pantalla acomodarlo para que se vean los cuatro ah ok mira que listo revivieron o que chingado ah no es otro que estaba justo encima de donde estaba el otro esperen puedo cargar el ataque de esta arma creo que sí sí ahí está ah fallé uy fallé de nuevo ahí sabes que ya muérete está volviendo medio loco por escuchar doble muy bien señor recuerda que si le corta la cola lagarto sale otro de la cola cortada sí así funciona león exactamente el sí ah mira aquí arriba hay para explorar los pulmones se fueron las estrellas de mar detalles ui más que una garza cuando hay un rey de los animales aquí a ver a ver si lo encuentra mi estimado dron ahí está supongo que es el cocodrilo más grande y por eso pero no le doy desde aquí oigan si si vayan a ver este listo murió si vayan a ver justice league si está buena vamos a ver qué hay aquí repito respeto a los lagartos era parte de la misión secundaria yo nunca he visto películas live action de superhéroes como que no me llaman la atención desde que me quedé dormido con la primera de iron man ha pasado tiempo ya desde entonces han pasado creo que 10 años desde esa película creo que esa película fue la que empezó en serio todo las de batman ayudaron las de christian bale pero pinche iron man con robert downey jr fue como que si si esto se puede hacer bueno así como buena yo diría que no está de la ñonga que ya que ya es mucha ventaja pues si si básicamente no está mala listo muerto ven a ver a tu camarada quedó alfileteado como brocheta están tirando los kit por alguna razón no entiendo yo perro déjame salir ande un hipopótamo bueno vamos a ayudarte viejo combo como aquí hay un enemigo spider orphan se ha suscrito gracias spider perdón se ha suscrito te he empezado a seguir bienvenido al equipo el wey está meditando hay que hacer un top uy que pedo con la daga oculta aquí sacan aquí sacan de pedo o no este si está bien puerca la daga de hecho sale la historia de como pierde su dedo no la quise poner en lo mejor y lo peor pero si mata está peleando y por matar a un wey tenía la mano puñada y sacó la daga y se mochó el dedo según esto eso de mocharte el dedo es era obligatorio en los juegos era como rito de iniciación y después para que pudieras usar bien la daga y después Leonardo Da Vinci ya mejoró el diseño de la daga y ya no era necesario que te cortaras el dedo así entiendo yo así recuerdo ahí me dicen los 7 comentarios más perturbadores en las reseñas de 3GB te mando saludos a algunos de la banda gordeadora gracias Barok yo también le mando saludos a la banda gordeadora y unos unos camarones en el huachile también les mando que idiota se cortó el dedo solo digamos que este wey tenía una justificación al Tahir ya directamente se lo cortaron así es Kid no sé nada de Assassin's Creed pero te creo soy el experto de Assassin's Creed aquí gente respétenme los 7 comentarios más perturbadores en la reseña de 3GB de Kid estaría bien perra hacer un compendio de eso así de como como el wey que dijo que este juego no es de 8 y jamás se le da calificación a los juegos en la reseña de los gordos dile a Kid que no sabemos quién es y que no está gordo y Kid mandan saludos un copilatorio de los comentarios haters hacia el Kid los 7 comentarios más zunderes pues no los puedo matar así que solo puedo huir de ellos miren vamos a hacer este de aquí y luego este de acá ¿no está más cerca este? sí vamos a hacer ese primero ya los mandé de vuelta pero están bien activos porque está Rafa la waifu ¿qué me falta para esto? ah puras pieles suaves vamos a ver si Zen 1B una piel suave por ahí no ahí están hasta allá bueno pues vamos para allá gente también porque allá hay este cobre digo plata yo lo que quiero es romper la piñata ya están diciendo que te van a mandar el survive no pinche Metal Gear Survive que feo los gordos me refiero les va a arder más la cola porque me va a terminar gustando el gameplay y voy a decir no si está bueno el gameplay es el gameplay de Metal Gear Solid 5 pinche kit vendido ¿quién me está tirando el cocodrilo? a ver a ver ¿quién de aquí es el que tenía Zeno? allá van esa misma acaban de decir que ellos no quieren no ven para acá huy mejor me bajo muérete ahí está muerto son muchos no 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 sé qué pensar de los comentarios de la reseña Ah, ¿ya lo leíste, Leon? Kid, creo que necesitas tu propia playera de 3 GB Para que la banda te tome en serio Tengo tres playeras de los 3 GB La de Wesker, la de Tiburoso Y la de logo de los 3 GB Mira, hay chingos ahí Ok, vamos para allá Kid, ¿para cuándo cambias tu imagen de Twitter por la de Xander? Jamás, jamás Dark Angel Yo quiero una de esas Ahí en la que me gustó fue Quería la de Rodolfo del Xenomorfo Yo quiero la de Pepe Guayabas Madres, quedan 9 minutos A ver, esperen Ah, son hienas Vamos a matar unas hienas No se ofendan, pero si estoy en el canal de los gordos es para ver videos de ellos Y no de otros Chido, pero nunca Mejor no lo hubieran hecho O sea, ¿cómo? Pues mejor no lo hubieras visto No, sería, en todo caso O sea, no entiendo O sea, si vengo a Soriana es para comprar productos Soriana ¿Por qué venden productos de otras marcas? Mejor no los hubieran vendido Pues para que haya variedad Si a ti no te gusta, nadie te está obligando a comprar productos Soriana Que no sean de Soriana Ah, es un cervatillo Murió Listo, creo que ya puedo craftear No ¿Qué me falta ahora? Ah, me faltan pieles de leopardo Este ya lo puedo craftear Un nivel más La navaja Eso último fue un comentario de la reseña Sí, sí, lo sé Lo leí Ok, vamos para acá Ay, no sé Solo que me lo vivo y ya Sí, es aquí De este lado ¿Qué? 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 Se me haré qué chingos Creo que vamos a atacar esta base Y ya terminamos Nada más déjenme ir por el tesoro que está acá Kid, bajé de Morlacos, ¿qué pasó, Tacos? Estas apuestas no llevan a nada bueno Morlacos Gate ¿Sí se actualiza la madre del top 5 De gente que tiene Morlacos? Díganme que sí, por favor Vamos a atacar la base Y terminamos Creo que vamos a subir de nivel Ya que la atacamos Sí, sí se actualiza, nice No salgo del número 5 No se dejan Attila Outbus Outbus Outpost Yo debería estar cuidadoso alrededor de aquí Sí, debería Son un chingo Vamos a usar estas madres ¿Qué es lo que hacen? Es dormir Oigan, ya tengo tiburosos Muy bien, pastor Ya puedes aventar los tiburosos cuando gustes Madres Muerto Digo, dormido San está echando quesitos Me regalaron la suscripción con los gordos ¿Cómo te regalan suscripciones? ¿Yo puedo regalar suscripciones? Vamos a pegarle al capitán por la espalda que lo voy a matar de un solo golpe Ay, ay, güey Murió Agarré el loot Ah, no Quedan dos loot y un capitán Ah, no más Más bien aprendimos que el kit ni se inmuta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo buscas al usar y se la regalas Así Así se la regalé a Tacos ¡Lol! Perdí muchos morlacos seguidos Sí, la misma banda puede regalar subs a quien lo desee Ninja me regaló subs a Kike ¿Qué? Qué raro está eso Ven, muere Ve a ver Y muere Ya se puede regalar Un usuario le dijo a los gordos que escogieran a alguien en el chat para regalar el sub Y me tocó a mí ¡Qué nice! A mí Alucard me la regaló la sub de Kike Dice Ninja Pizza Dragon Ahí me la regaló Alucard Alucard está bien dadivoso con las suscripciones Gracias Alucard ¿Dónde está el capitán aquí? Supongo que si sigo avanzando lo voy a encontrar Mira, aquí hay un güey Carajo, que me cobro la letra Y solo por eso vamos a regalar un juego Tienes un código por ahí Muy bien Ese stream de Just Dance podría llegar regresando de vacaciones Ande perro Quiero subir el nivel para desbloquear la habilidad de hacerle cariñitos a las mascotas Ahí está el güey que me hacía falta Un caballo estacionado ahí a la mitad De la escalera Sí, ¿por qué no? ¿Qué onda, gordo? Hola, gordo genérico ¿Cómo estás, viejo? ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! Se dio cuenta, capitán No, 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 no Muerto Y solo queda recoger este trofeo Subimos de nivel Y desbloqueamos la nueva habilidad Justo a la hora y media ¿Qué onda perros? 600 Nivel 28 Level up Una habilidad Un punto más de habilidad Ya está conquistado este punto ¿Por qué sigue apareciendo así? Ah mira, puedo ayudar civiles Nada más Just for the lulz Órale, váyase compa Y... Habilidades ¿Dónde está la de los animales? Aquí está Para hacerle cariñitos a los animales Dice Después de poner una animal a dormir Mientras está dormido con un dardo Acarícialo presionando triángulo Para que te siga Necesitas adquirir la habilidad de Sleep Darks Para poder acariciar animales Nota, los animales alfa no pueden ser acariciados O sea, esta onda Esta habilidad de acariciar animales Me va a costar Me va a costar como que Unas 5 horas de juego Que tardé en subir 3 niveles Pero ahí está Bien gastada la La habilidad Última de la noche Les dejo un código de Crunchy Para que vayan a ver Dragon Ball Super Uy, gracias Gol genérico Yo ya casi termino de ver Breaking Bad Lo que va a obligar a Don Arturo A jugar Age of Empires Pero en cuanto termine De ver eso Quiero ver Dragon Ball Super Quiero ponerme al corriente con eso Por cierto Ah, ya les había dicho Que ya había comprado Dragon Ball Fighters En preventa Entonces Vamos a tener ese juego Día 1, gente Así que hay que hacerle stream 2 monedas 5 monedas Bueno, creo que ya es todo Ahora sí Este Ahí la vamos a dejar Con el stream De Assassin's Creed Como No puedo poner Muchos spoilers Por tema Del De UB No puedo avanzar En la historia En un stream Así que Puro side quest Por ahora Vamos a parar Ya los streams De Assassin's Creed Origin Y el próximo domingo Volvemos con Con Overwatch El próximo domingo Ese te va a partir Las piernas What ¿Vieron eso? Fuck Ande perro Se acabó Pinche kid Me encanta Que siempre Que siempre te la pasas Re bien Aunque no tengas Mucha gente Viendo Muy bien Machín Muy bien Gracias Vigo Es divertido Con la gente Que está aquí Digo Si fue al stream De los gordos Que son 300 personas No podría ponerle la atención No podría ponerle la atención Que les pongo a todos Eso es bonito No Mejor amnesia Ah Cierto amnesia Bendito ser Dracoman Me regaló Una sub Dice Barok Y ya tienes Y ya tienes Y ya tienes Nuevos No De nuevo contact Tukutulu No me interesa señora Señora Ya no me interesa ¿Dónde está el otro tesoro? Dice que por aquí hay un tesoro No lo veo Bueno mando Ahora si Buenas noches señores Que se diviertan Gracias a todos por ver Y nos vemos El día martes Con el stream LOL Me gané 500 morlacos Y ni se como Dice Alucard Que carajos pasa aquí No lo sabemos Alucard No lo sabemos A ver ¿Cómo está el top 5? Ray Lich Alucard Tacos Pigerman Jule Y Ninja Pizza Dragon Con 559 San Tiene 405 Supongo que San No juega nada Pero si Buenas noches señores Bye Que se diviertan Si hubieras comprado el juego No te dirían nada Por los spoilers No Si hubieras comprado el juego No hubiera bronca Pero no lo compré Así que Este De hecho no hay bronca En realidad no hay bronca Que haga los stream Nada más dicen Te pedimos encarecidamente Que no lo hagas Por favor Que no pongas spoilers De lo siguiente Y son todos los enemigos Principales de la historia Entonces No soy quien Para decirles que no Se han portado bien buena onda Así que Vamos a respetar eso Tantito Buenas noches Bye Bye